Digi Aventura Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachis! Me quedé dormida. Acá Guillermina lista para presentarles un nuevo capítulo de Digi Aventura. Hoy vamos a aprender a hacer presentaciones digitales. ¿Qué es una presentación digital? Es esto mismo, pero hecho en la compu. Y pensándolo bien, primero debería haber visto el capítulo antes de hacer mi presentación digital. En lugar de haberme quedado toda la ancho haciendo estos carteles, estos prolijos, mis parejos... Por suerte es Tapi para ayudarnos a hacer una presentación. Invitaron a Rocío Bot al primer congreso de robots diseñado por chicos y chicas. ¡Tenemos que felicitar a Rocío Bot! ¿Pero dónde está? ¿Y? ¡No tan rápido! Antes del encuentro, tenemos que mandar una presentación digital de Rocío. ¿Presentación digital? Sí, una presentación digital es un recurso que nos permite compartir ideas e información. Las presentaciones tienen diapositivas, que son como hojas digitales, en donde podemos agregar textos, imágenes, sonidos, gráficos y hasta videos. Empecemos por el principio. Lo primero que tenemos que seleccionar es el tema de la presentación. Este incluye colores, fuentes, efectos y fondos predeterminados para nuestras diapositivas. Claro, tenemos que pensar en el público, al que va dirigida nuestra presentación. No es lo mismo si es para el cumple de mi prima, que le encantan los colores y los unicornios, que si es un trabajo para la escuela. Elegir cómo decimos las cosas según el contexto es importante. Lo mismo a la hora de elegir cómo hacer una presentación. Miren. ¿Y ahora? Ahora podemos insertar un texto. Para escribir, tenemos que asegurarnos de que el cursor esté titilando. Pling, pling, pling. Jaja, así. En la primera diapositiva podemos poner el nombre de Rocío Bot. ¡Tcharán! Mejor déjame a mí. ¡Tcharán! Pero, Rocío Bot no es una robot terrorífica. ¡Wow! ¡Claro que no! ¿Vieron qué importante es la elección de la tipografía? Y no solo eso. Cuando escribimos, es importante elegir colores que se diferencien del fondo. Además, hay que elegir una letra fácil de leer y, por supuesto, un tamaño apropiado. ¡Uy! ¡Quedó buenísimo! ¿Y si le agregamos una foto? ¡Jaja! ¡Gran idea! Para eso vamos a insertar imagen y elegimos la foto que nos gusta. ¡Sí! ¡Listo! Guardemos nuestra presentación con un nombre claro. Así evitaremos perder todo lo que trabajamos. ¿Te gusta, Rocío Bot? Tenemos la presentación para que nuestra amiga vaya al congreso. ¡Ja! Dije, chicos. Dije, chicos. Llegó el momento de darle movimiento a los elementos que ya tenemos en nuestra presentación. Los efectos nos ayudan a darle más dinamismo a la presentación. Podemos animar tanto los textos como las imágenes y así organizar en qué orden aparecen. ¡Qué divertido! Tenemos que hacerlo en todas las diapositivas. ¡Sí! ¡Me encantan los efectos! En realidad, nos conviene agregar efectos sólo a los elementos más importantes. Así podemos destacarlos. Bueno, bueno, ya entendí. Sólo usarlos si son necesarios para destacar algo en especial. Mejor no abusar de recursos. Sigan, sigan. Sigan, sigan. Existen distintas animaciones. Sólo se trata de probarlas y elegir la que mejor funcione para lo que queremos contar. Muy interesante. Ahora sí, Rocío Bot está lista para el encuentro de robots. ¡Ja! ¡Lo logramos! ¡Desafío resuelto! ¡Somos los Vigieros de la Argentina! Ahí lo tienen. Así se hace una presentación digital. Yo soy Guillermina. Hoy aprendimos a hacer presentaciones digitales. Y los espero para ver más Vigiaventuras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!